¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Faltoche! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Aquella chiquita, aquella flaquita, que quiera casarse conmigo, conmigo! ¡Venga la cumbia, ¿de quién será? ¡Vamos a ver! ¡Faltoche! ¡Vamos! ¡Arriba de cumbia! ¡Ah! ¡Faltoche! ¡El barzón del Andy! ¡Vámonos, patoche! ¡Vamos, patoche! ¡Aquella chiquita, aquella chiquita, que quiera casarse conmigo, conmigo! ¡Faltoche! ¡Aquella chiquita, que quiera casarse conmigo, conmigo! ¡Faltoche! 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 ¡Aquella chiquita! ¡Faltoche! 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 ¡Viva, viva esos muros! ¡Con amor y sabor! ¡Oh, oh, oh! ¡Fantoche! ¡Sabor! ¡Una del Perú! ¡Para organización de los muros! ¡Siempre un patocherón para sonrisa! ¡Mi pitiña, él dijo! ¡Fantoche! ¡Sada! 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 ¡El tucano y los frijas! ¡See İr Election! ¡Eh! ¡Para chingas la planquita que la gente conmigo usarse el fin. ¡Sada! ¡El brası de Zahdi! ¡Viva! ¡Si están flanquitas. Que quieras casarse conmigo, conmigo Será mi Nordeñita, será mi Eugenita, será mi Chaguenita ¿Quién será? ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse conmigo Así se llama Dame la mano por aquí nomás Dame la mano por aquí nomás Chiquita linda, baila conmigo esta cumbia ¡Vamos! ¡Fan! ¡Muchas gracias! Siempre con los reyes del éxito y darle récords Dame la mano por aquí nomás Dame la mano por aquí nomás Algo ya no sonido y alzón un saludo para Maury Para la organización HDA A Santa Pancoría ¡Felicitaciones de corazón Jackson! ¡Va la organización Panchitos! ¡El Peñón de la Estrella! ¡Ahí está! ¿Quién será? ¡Adelante Jackson!